Fíjese que hay un programa que se llama Conserva tu Casa California, el cual consiste en ayudar a los propietarios en problemas y que lamentablemente no está siendo muy solicitado. Vamos a recibir a Sandy Flores, experta en bienes raíces e instructora del Santana College, para que nos platique sobre este asunto. Sandy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Uno de los estados beneficiados con esta ayuda es California, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se usan estos fondos? California, si no se usan esos fondos que vienen del gobierno, es una asistencia especial, regresan al gobierno. Se pierden y nadie ha ayudado. ¿Por qué miles no están acudiendo a esto? El énfasis, pienso, es porque aunque los propietarios saben de la existencia de esos programas, no tienen la facilidad de cómo acceder porque no saben cuáles son las herramientas que se utilizan para poder acceder a ellos. Además, este programa se complementa con otros del gobierno, tengo entendido, ¿no? Efectivamente, claro. Es la ayuda de los programas de California, del estado en particular, en adición a la ayuda del gobierno federal, que existe para todo el país. Bueno, y de esta complementación, precisamente, está incluida en este libro que tú escribiste, Sandy. Así es. Platícame, ¿cuáles son los temas más sobresalientes? Sí, estoy muy entusiasmada porque lo principal de este libro es enlazar, conectar y hacer, poner las herramientas para que el propietario tenga acceso a esa ayuda legítima que hay para los propietarios de casa, que es la ayuda del gobierno. Además, no está escrito nada más para California, incluyes también, lo estoy logrando, a todos, ¿verdad? Así es, efectivamente. ¿A quién va dirigido en sí este libro? A los propietarios que quieren permanecer en sus propiedades y no cuentan con el conocimiento o la capacidad de identificar, en particular, cuál es el programa que mejor los pueda asistir, que mejor los pueda complementar. ¿Y a los que ya perdieron sus casas? También. ¿También pueden...? Efectivamente, a través de la revisión independiente sobre la ejecución hipotecaria. ¿Dónde se puede obtener este libro, que es una Biblia? En la website www.sandyflores.com, lo tengo ahí para mayor información, a través de amazon.com, ebay, está a disposición. Pues qué bueno, además, es muy importante porque un buen porcentaje de lo que genera la venta de este libro va directamente a la organización Padres contra el Cáncer. Sandy, muchísimas gracias. Un placer, Francisco, por la invitación. Saludos. Saludos.